Seleccionamos a finales de abril, pero fueron tomando posesión entre abril y junio. Las cuatro personas que elegimos en ese momento, más la que elegiremos en el mes de noviembre, durarán cinco años. Así lo establece la ley. No es una, digamos, una decisión que tomemos nosotros. En todo caso, la tomamos en apego a lo que establece la ley. Y sobre el estado y el futuro de este Comité de Participación Ciudadana, bueno, esto es algo que es responsabilidad de las instituciones involucradas en este diseño institucional. Recordarás que precisamente este comité no pudo quedar completo durante varios años por la omisión de la legislatura antepasada en la integración de esta comisión de selección que ahora estamos representando. Nuestra labor es, como comisión de selección, que ha sido electa para un periodo de tres años, publicar esta convocatoria, anunciarla, diseñar una metodología de evaluación, evaluar los perfiles que lleguen para interesarse en esta posición y tomar una decisión al respecto. Pero necesitamos de la participación de otros actores para que el diseño del sistema anticorrupción del Estado de Puebla funcione a plenitud.